Bueno chavales, este pedazo de M4 Decimator se va a sortear entre todos los que deis like al vídeo, estéis suscritos al canal con la campanita activa, dejéis un comentario y depositéis en CSGOROL con mi código. A mí me salen los depositantes, así que nada, ya sabéis, todo el mundo va a depositar un poquitín con mi código y con eso ya estáis participando. Importante, de normal este tipo de sorteos suelen participar 10, 11, 12 personitas, así que no es mucha gente. Aprovechar, con meter nada, yo que sé, 2 dolarillos, 3 dolarillos, ya me salís. Es importante que el depósito sea con dinero, no con skins, tiene que ser aplicando el código y bueno, aplicando el código van a dar un porcentaje extra de depósito, así que mira, mejor que mejor. Poquito más, chicos, hay cositas, hay intenciones en este vídeo, espero conseguir lo que quiero conseguir y oye, pues si no, pues no pasa nada tampoco. ¿No lo has grabado? No lo he grabado, pero Razex es el mejor verdecito que nos acabamos de llevar. No, 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 no. Mete 4, mete 2, mete 2. Sí, sí, mete 2. 2 al rojo. ¿Qué 2 al rojo? Mira, vamos a hacer así. Sí. Sí, venga, vas, por fiarme de ti, eh. No me lo puedo creer. El doble, claro, y ahora sí con el chatbot. Está hecho. No creo yo nada más empezar el vídeo, nos llevemos un chatbot. Chich, cállate la boca. La última vez pasó, eh. No, bueno, la última de la última de la última. ¿Se hace así? La última, la última hace 7 meses. Me cago en su puta madre y en la puta amistad. No has confiado en el poder de la amistad, tío. Es un muerto. Negro. Ah, no, la tal por 7. Bueno, estás bien. ¿Con cuánto has empezado? Piensa que estás con profit y a hacer la batalla, eh. Esta batalla es gratis. Sí, sí, sí. Y ha ganado 10 más todavía, eh. Somos los mejores. Falta 1. Al final me meto yo en la batalla esa, eh. Bueno, si te calientas uno de los dos, gana. Si te calientas uno de los dos, gana sí o sí. Así funciona el tema. O bot... Eso sí. Cuidado, aquí tiene el bot 2, eh. Entra en mi sorteo y le robo dinero. Aquí no hay perdón de Dios. Oa, salen las digas. Bien. Qué coño, sí. Ah, tú vas con él, ¿no? Yo voy con Razex. Venís a mi vídeo a robarme el dinero. Vale, vale. No, no, vale, vale. Así sois. Vale, la primera. Bro. Y somos colegas también, eh. No sé. Me llama... Me llama no humilde. O es que la chupe el humilde. No, hostias. Es que con ese nombre que me llevas de friki, Razex. Ya, es que no sé. Islof mi lemon. Hostias. Pues con ese nombre acabas de pillar dos buenas, eh. Yo porque solo he generado 5 puntitos. ¿Me puedes dar algo, página de los cojones? Y encima te está carreleando, tío, el puto. Cállate la boca. Hostia, es AUG, eh. Es AUG. Vale menos que... Madre de Dios. Vamos, Razex. Vamos, Razex. ¿Razex? Sí, sí. Sí, sí. Se la lleva Razex, eh. No voy a hacer yo que se la lleve. Vamos. Razex, vamos a mediano. Por el apuntito y todo eso. Sí, sí. Oye, Razex, tío. Para ya, tío. Más, más, más. Más, más, más. ¿Qué más queréis? Más, más. Ahora me da, ¿no? Ahora que he perdido me da. Muchas gracias. Se agradece. Mira que si meto un bote y pierdo... ¿Cómo va a estar? Venga, va. Ay, el 21. Este no es el 12, eh. Meto un par de apuestas. Me voy a los 200 puntitos. Nada, es que no voy a ganar. Jitsi, tú no lo sabes, pero mi idea es sacarme un AKFOL Injector Field Tested. ¿Y eso cuánto vale? 200 y algo. ¿Cómo lo vas, eh? Voy fatal. Vale. El tío ya, qué rápido, eh. Qué rápido deja un hermano ahí en... En porco, la tía ya te anda por culo, eh. A mí me ha dejado ya que me fusilen. My kids need to be... Reduce. Mira, hermano, yo lo siento. Que tiene las tetas gordas, dice. Te quiero mucho, pero... Tengo una casi mofa ahí pendiente, ¿sabes? Sí, sí. No habla. No, no, si yo ya estoy en la batalla, eh. No creas que... Yo confío en ti y espero que esto la hagan esto. Pues, bueno. A ver, de momento voy bien, pero la verdad es que no está pagando nada en comparación a lo que te han pagado a ti. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Ahora sí han pagado! Hostia, ahí le sale este. ¿Para qué hablas, tío? ¿Para qué hablas? Ahora sí han pagado y no ha sido a mí. No ganas ni de coña, ¿no? Ni de puta coña, mira lo que se están llevando, bro. Es que con la Five 7 no hay chance, tío. No hay chance ninguno. No, no, no. Perdido. O sea... A ver, hemos empezado bien. Estamos flojeando. Sí. Tienes que espabilar. Es que no hay otra cosa. Tienes que espabilar. Y que hay que hacer la remada, eh. Y le dará otra. No te creo. Yo, yo, yo. Si le he dado otra, a mí se me cae el pito al suelo, eh. Yichi. Has hablado. Llega el momento, Yichi. Ha llegado el fucking momento, Yichi. ¿Me ha puesto la otra? No, no. Cloud está, ¿no? Ah, sí, sí. Total valúa 20 minutos. Sí, sí, sí. No, pero esta, por lo que sea, no quiero. Está todavía, ¿no? No me llega. Hombre, échale, pues ya, ponlo en Crisimode. No, no. No, porque no sé ni cómo va eso. Ya ha empezado esto y me he saltado, me he saltado tres cajas. Me he empanado, chavales. Bueno, vamos ganando, eh, niño. Niño, que vamos ganando, eh. Nada. Sí, 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 es que me cago en la leche, tío. Estaba en el crash perdiendo dos dolarillos, chavales, eso es lo que hay. Es literal, eh. Sí, porque no le doy nunca al botón. El botón de ganar, no le doy nunca. Bot, carrileame esta por tu padre. No, 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 escúchame, la vas a carrellar tú, está escuchando. No, 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 no. Yo soy malísimo, yo soy malísimo, hazme caso, tengo que ser malísimo. Soy malísimo, soy malísimo. Aquí eres así, perfil bajo, perfil bajo. La puta mierda. El Imagination ese me está dando un poquito de asco, eh. He puesto tres cajas al final que no sé lo que hacen. Como les dé un cuchillo, se me cae el pito. Van dos veces que casi sale la 5-7 de 25 pavos. Me la vuelves a baitear así, grito. Bueno, no, pero no ha sido tan baiteo, no ha sido tan baiteo. Suerte tú, suerte tú. ¿Dónde está lo de la suerte? ¿Dónde voy? A la derecha, tú eres tonto, a la derecha. Perdón, perdón. Suerte tú. A mí no me des suerte. Te ha vuelto a tirar suerte, eh. Me han remontado, eh, de hecho. Me han remontado. Oye, hijo de puta. Oye, 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 oye. Dale suerte que te estás robando, eh. Ay, ay, ay. Ay, qué empatada llevamos de momento, eh. Bueno, me he estado ganando, pero me han remado. Uy, 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 la faixa. Uy, uy, que se está tentando, eh. No quiero yo... No, 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 no me des... Que no me des suerte, hijo de puta. No me des suerte. No quiero tu suerte de mierda. Mira, es que da suerte y le toca esto. Le doy suerte y me toca eso también. Pues sigue dándole, sigue dándole. Rompe el sistema. Dale a la llamita. Ay, 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 ay. A mí no me la baite. A mí no me la baite. A mí dámela. A la llamita, a la llamita. O al dinero, que no. Que no, yo no quiero dinero, bro. Perfil bajo. Por eso, a la llama. ¿A la llama? Sí, como si fuera una historia de ella. No está el mundo como para darle a la llama, eh. Bueno, seguimos ganando, eh. Bueno, no mucho. Ay, no, ya no ganamos. No sé, no sé. Estoy nervioso. Ahora sí que no. Ahora sí que no. No hay que ser matemático tampoco, eh. No, no, no. Dame dos y que él pierda. La mía vale más, eh. Ay, 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 ay. No hemos perdido por las últimas batallas. Loca como Candy. Y lo suyo vale, ¿no? No, lo tuve. Lo mío vale, lo mío vale. ¿Vale? ¿Vale? Que lo suyo no valga mucho, eh. ¿Cuatro y pico? ¿Una? La mía vale ocho y hemos ganado. Ahí nos falta una. Ay, no, no, no hemos ganado. No me salen las cuentas, eh. No, ya era menos. Ay, de verdad. Hola. Fuck off. Día triste. 287. Era dinero, eh. Era ciento y pico. Bueno, y sale verde. Joder, tío. No creo, no. Todos son desgracias, eh. No creo, no. El doble. No, no. Si sale el doble, le meto línea al verde. Ahí lo tienes. No. Qué joder, la cara en puta bocazas. Es que soy del tónico, perdón.